Aquí no más Termina mi camino Aquí no más Y voy a descansar Aquí no más Y ya no espero nada Es tarde ya Para volver a amar Mi juventud Se fue detrás de un sueño Dijiste adiós Y te dejé partir Y no lloré Y no grité tu nombre Te dije adiós Y pude sonreír Aferrada a la torre De mi orgullo Yo no quise Que vieras mi dolor De rodillas hoy Te pido inútilmente El milagro De verte regresar Aquí no más Soy torre destruida Mi vanidad He visto derrumbar Aquí no más Y ya no espero nada Es tarde ya Para volver a amar Aferrada a la torre De mi orgullo Yo no quise Que vieras mi dolor Te rodillas hoy Te rodillas hoy Te pido inútilmente El milagro De verte regresar Aquí no más Soy torre destruida Mi vanidad Mi vanidad He visto derrumbar Aquí no más Y ya no espero nada Es tarde ya Para volver a amar Te rodillas hoy Te rodillas hoy Mi hija Me la pido en 걸 Te rodillas hoy Te rodillas hoy Gracias por ver el video